¿Tienes antojos extraños? ¿Tienes antojos extraños pero no estás en embarazo? ¿Tienes antojos extraños? ¿Subiste de peso? ¿No estás en embarazo? ¿Y la cosa es que tú eres el padre? ¿Sabes qué es el síndrome de Cowbody? Si estás pasando por estas cosas... Entonces estás en apuros. Bienvenidos. Estamos en apuros hoy como siempre para tratar un tema sobre crianza. Pero hoy más que crianza es entender un poco lo que le puede pasar a los padres cuando las madres están en embarazo y de repente hay cierta sintomatología que los hombres empiezan a presentar como vómitos, mareos y antojos. Es algo así como que, a ver, los padres entonces también se pueden embarazar, pero con síndrome. O sea, mujeres están en embarazo, ellos también pueden sentir algunos síntomas de esta bonita etapa, Juan Pablo. Así es, Luis. No, a mí no me pasó, pero hay una explicación que podríamos decir científica y es que como las mujeres son un mar de hormonas, la mujer en embarazo expele hormonas. Entonces, esa diaria convivencia, ese diario compartir, hace que uno adquiera esas hormonas, entonces se le peguen un poquito de las cosas que les da a las mujeres embarazadas. Pero esto es lo que uno dice así, así como por encima. Pero para eso tenemos siempre la compañía de un profesional en el tema que nos va a orientar y nos va entonces a encaminar sobre este tema que hemos llamado el co-vade. Así es, Juan Pablo, porque yo también diría que son los nervios también que sienten los hombres al darse cuenta que ya viene esa gran responsabilidad de ser padres. Yo creo que les empieza a dar también dolor de estómago, mareo, cansancio, que no pueden dormir, mejor dicho. Se pueden presentar muchas situaciones, pero para eso vamos a tener hoy nuestro experto para que nos aclare muchas dudas que tenemos frente a este tema, Juan Pablo. Así es, tenemos línea de WhatsApp habilitada 304-598-9068 para que ustedes participen con nosotros. Y si quieren ser parte de la tribu, pues nos texten, ¡Hey, queremos ser parte de la tribu! Ahí compartimos memes, historias, recomendados, los temas que vamos a tratar y videos como este que les presentaremos a continuación, donde Antonella nos enseña a realizar una deliciosa, pero deliciosísima, ensalada de frutas. Hola, teacher Yuli. Como estamos trabajando en la letra E, estamos haciendo una rica y deliciosa ensalada de frutas. Para hacer rico ensalada tenemos peda, otra peda, mango, durazno, manzanas. Lo primero que hicimos es pelar y picar las frutas hasta que lleguemos a picar los dulces. Y después incorporamos las frutas en una boca grande. Y lo último que vamos a hacer es agregar una de leche y pincel. ¡Más que el resultado final! ¡Ya aprendí la letra E! ¡Chao, Flope! ¡Nos vemos en la próxima receta! Muchas, muchas gracias a Antonella por esa deliciosa receta y a Jennifer, su mamá, por compartirnos este video a través de nuestro WhatsApp. Así es, Juanpa. Pues, a ver, yo sí quiero saber si de pronto a tu esposa le dieron antojos en el embarazo, Juanita. ¿A mi esposa antojos en el embarazo? No, no. Fue en un embarazo muy tranquilo, como muy normal, como muy llevadero. ¿Y a ti? A mí sí. A mí me dieron... Bueno, yo... A mí no me gustaban los fríjoles. Y en embarazo comí fríjoles, que no te imaginas, Juanpa. Será... Realmente mi antojo no fueron los dulces o los helados, sino los fríjoles. Ahí te comparto ese dato. Esto lo comió bandeja paisa en su embarazo, por algo entonces no te extrañes. Y Matías, ya lo ves por ahí masticando su chicharrón o comiéndose mucho, pero muchos fríjoles. Pues, qué rico ver a nuestros hijos sonreír, qué rico verlos compartir y disfrutar y ver que hay niños muy diferentes. Cada niño es un mundo aparte, cada niño es un mundo muy distinto. Y en Así Somos recopilamos los momentos que compartimos con los niños que nos han hablado a lo largo de todas estas notas, niños de toda Colombia, que nos comparten sus sonrisas. ¡Gracias! 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 una serie de síntomas, un fenómeno muy bonito que desarrollan algunos hombres, no todos, cuando la esposa o la compañera están en embarazo. Entonces puede sentir mareos, náuseas, vómitos, dolor de espalda, antojos y pues eso tiene muchas explicaciones, digamos, en nuestra cultura. Algunas de ellas es que la pareja está muy conectada, pues que es una pareja muy consolidada y entonces se transfiere o se transmite estos síntomas hacia el hombre. Pero también es una tradición, sobre todo en Francia y España, desde el siglo XIII, está registrado pues en la historia, donde los hombres, cuando la esposa paría, cuando tenía el bebé, el hombre se encargaba del bebé, ella únicamente se encargaba de alimentarlo y todo el resto de los cuidados estaban a cargo del papá y era una forma de crear un vínculo entre el padre y el hijo. Ahora, digamos, en la contemporaneidad, pues la mayoría de los hombres, también por aspectos culturales, sociales, no reconocen, digamos, les cuesta admitir que desarrollan esta serie de síntomas. La psiquiatría lo denomina un síndrome, pero en realidad no es algo, entre comillas, grave, es decir, no es algo que haya que preocuparse demasiado, excepto si los síntomas ya pues son exagerados. Así pasa, digamos, cierto umbral de poder soportarlos, pues sería importante en ese momento hablar con un psicólogo, un psicoanalista, o hablar con el padre, es decir, con el abuelo. Pues en mi caso, a mi papá pues dicen que también le dio la cobada, a mí también me dio cuando yo nací con mi hijo, entonces yo le pregunté pues qué era eso, y pues él, como buen antioqueño, pues me despacha de un plumazo, y usted me dice, ah sí, eso le da uno, y cuando nace el muchachito, el equipo. Pero, bueno, muy bien, Edison, pero ¿cuál es la causa del por qué se puede presentar esto? ¿Esto es algo mental, algo psicológico, o es algo como dicen muchas personas que es que como las mujeres expelen hormonas, entonces uno se impregna de esas hormonas, entonces también empieza como esa sintomatología, por así decirlo. Esa es una explicación, digamos, que yo no podría ni confirmar ni refutar, pero hay otra que es una explicación del orden de lo psicológico, y es que tiene que ver con a veces los temores que tiene un hombre porque va a ser padre. Al momento en que uno se da cuenta de voy a ser padre, eso es algo como que uno lo había pensado, lo había querido, lo había deseado, lo había planeado, pero como que son muchas cosas que uno no estaba preparado para tantas cosas. Entonces lo que hace uno, si no expresa eso, es poner el malestar en el cuerpo. Digamos, los seres humanos nosotros nos comportamos a veces así, cuando hay algo del orden de lo emocional, de lo afectivo, de los sentimientos que no logramos expresar, que no logramos decir, pues entonces ponemos eso en el cuerpo. Es lo que comúnmente se conoce como una somatización. Esa es la forma, digamos, de tramitar el temor, el miedo, el conflicto, la ambivalencia, porque con la llegada de un niño pueden pasar muchas cosas en una pareja, es decir, se pueden generar una serie de conflictos, de celos, recordemos la tragedia de Edipo, el complejo de Edipo que planteó Sigmund Freud. Entonces no todo lo que un hombre siente cuando va a ser padre, no todo es ternura, cariño, protección, afecto, sino que también hay celos, también es que mi esposa ya no me para bolas, es que yo ya, ella ya no me quiere, es que ya es más importante el niño, y como el niño requiere tanto cuidado, entonces claro, el tiempo y la atención van dirigidas principalmente al recién nacido. Y algunos hombres pueden desarrollar un temor al ser desplazados por su propio hijo, no en todos los casos. Así es, Edson, ¿cuáles son esos síntomas para que todos nuestros televidentes identifiquen de pronto si nos están viendo mamás en embarazo y dicen yo no he sentido nada, pero entonces ah, este es un síntoma que se ha tenido mi esposo y entonces está sufriendo este síndrome? Sí, no en todos los casos se presentan los mismos síntomas, ni se pueden presentar unos sí, unos no, muchos o pocos, pueden durar semanas o incluso meses, o como decía ahorita, no dar de nada, ¿no es cierto? Pero son los clásicos que le dan a las mujeres embarazadas, mareos, náuseas, vómitos, dolor de espalda, insomnio, aumentan de peso. En algunos casos lo que yo he podido escuchar clínicamente en mi consultorio es que son hombres que se encargan, digamos, en un gesto de amor hacia la esposa, se encargan de esos síntomas. Es como que él, como si dijera, para que usted no sufra o para que usted esté bien y para que el bebé llegue bien, entonces yo me hago cargo del malestar. Pues no lo dicen así, es un asunto inconsciente, que uno se sienta pues con la añora y le dice, no, vení, pásame el mareo a mí las náuseas para que vos estés tranquilo. No funciona así, no es un asunto que se negocia, sino que es algo inconsciente que sucede en ocasiones, lo que yo he escuchado en mi consultorio, como un acto, un gesto de amor hacia la esposa, ¿no es cierto?, hacia la madre del hijo. Se presenta más que todo cuando son embarazos de alto riesgo, o sea, cuando se sabe que pueden haber probabilidades de perder el bebé o el feto, entonces hay hombres que desarrollan eso, es decir, asumen, llevan la carga ellos como un gesto de amor. Y hay otros que se acuenzan, pues hay otros que lo niegan, o sea, lo pueden sentir, pero qué pena, eso no es propio de los hombres, mi virilidad está en cuestión, porque es que los hombres no tenemos por qué sentir eso, porque los hombres no nos embarazamos, y en realidad sí, psicológicamente podemos vivenciar esa experiencia que tiene la esposa, la compañera, la podemos asumir nosotros como un gesto de amor. Muy bien, Edison, ¿hay algún momento como clave dentro del embarazo que se presente estos síntomas? O sea, ¿al cuánto de embarazo de la mujer el hombre puede empezar a tener esta serie de antojos, o subir de peso, o mareos, o vómitos, o todos estos síntomas? Generalmente cuando los obstetras denominan que el feto o el bebé es viable, o sea, a partir del sexto mes, aproximadamente, o sea, cuando ya se adelantara el parto, el recién nacido sobrevive. Ahí, digamos que ese es un momento crítico, porque es como un paso de si sí va a vivir o no, de si sí va a nacer o no, y si va a nacer vivo o no, entonces se generan temores, angustias, recuerdos, y eso hace un movimiento a nivel psíquico, a nivel psicológico, y entonces algunos hombres asumen eso. Más o menos, porque todos los casos son diferentes, pero más o menos del sexto al octavo mes es cuando esto se presenta, se puede dar antes. Incluso he escuchado conocidos, amigos, que desde los primeros meses de embarazo, el primer mes de embarazo, ellos empiezan a sentir los síntomas. Hasta se dan cuenta que están en embarazo porque ya hay síntomas en el embarazo. Exacto, entonces a veces no saben que están en embarazo y él empieza a sentir los síntomas y luego se hacen la prueba y en efecto la compañera está en embarazo, la esposa está en embarazo y él empezó a sentir los síntomas desde antes porque es un asunto inconsciente. O sea, cuando yo digo que es un asunto inconsciente es que nosotros no tenemos tanta claridad acerca de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que queremos, y entonces nos pueden pasar muchas cosas que para nuestra conciencia son indescifrables, es decir, son un misterio y no sabemos cómo responder. O sea, no tenemos una explicación lógica, me refiero, una lógica cartesiana, una lógica binaria, racional. Entonces, sí, como dice, como el título o el nombre del programa, en apuros, pero si sirve de algo, puedo decir que generalmente a partir del octavo mes, ocho meses y medio, los síntomas desaparecen. No pasa nada, ¿cierto? Ya uno no se antoja. A mí, por ejemplo, me dio por comer arepas de huevo. En un día me comí cuatro arepas de huevo de una dentada. Ay, por Dios, madre, fue terrible. Hay antojos extremos, antojos extremos que comen ladrillos, jabón. Sí, claro, papel, cualquier cosa. Otra noche era ganas de comer arequipe a la una de la mañana, ¿dónde compro arequipe a la una de la mañana? A la hora de ir festivo. Eso es una cosa más difícil. Sí, pues es una cosa muy bonita. Es decir, si uno lo asume, si uno asume su paternidad, si uno asume con responsabilidad, con entrega, si uno lo hace con afecto, con ternura y experimenta todo esto, es muy bonito. ¿Cierto? Es un fenómeno muy bonito. Ojalá muchos hombres lo pudieran sentir y lo pudieran reconocer y lo puedan expresar. Puede ser angustiante por momentos, no es que uno se enloqueció porque le dio eso, no es que necesite meterse al manicomio, no le está pasando nada malo. Lo que le está pasando es que usted se está haciendo cargo de su paternidad. Y eso es todo. Qué bonito eso que dices, Edison. Y bueno, aquí el tiempo no rinde mucho. Quisiéramos seguir abordando este tema contigo, pero para finalizar me gustaría que le compartieras a esos papás y a esas familias que nos están viendo hoy en Apuros, de pronto algún consejo para esos papás para que acepten que se puede sentir todos estos síntomas, pero como tú lo dices, tomarlo de una forma muy bonita porque también es como enfrentar la paternidad desde un comienzo de la gestación, digámoslo así. ¿Qué consejo les puedes dar? Pues lo que yo podría decirles es, si los síntomas se vuelven demasiado molestos o incapacitantes, digamos que es que se la pasa vomitando todo el día y no puede ir a trabajar, digamos un asunto extremo, yo pienso que lo más importante es que pasen eso por la palabra, es decir, hablen de eso. Psicólogo, un psiquiatra, un psicoanalista, el papá, o sea, pues el abuelo, la misma compañera, pues la esposa, es decir, pongan eso en palabras, no lo repriman, no lo guarden, díganlo, expresenlo, vean, es que siento nausea, es que siento mareo, es que estoy subiendo de peso, pues díganlo, eso no es para avergonzarse, eso no es un delito, eso no es un crimen, usted no está loco, no le está apagando nada malo, simplemente usted se está haciendo cargo de su paternidad de una forma inconsciente y está poniendo eso en el cuerpo, lo puede poner en palabras, los seres humanos nos diferenciamos principalmente de las otras especies porque hablamos, entonces hablemos de lo que nos está pasando, es una invitación a que hablemos de esas cosas que nos pasan como seres humanos. Muy bien, Edison, muchísimas gracias por estar en apuros con nosotros, esperamos ponerte nuevamente en apuros más adelante. Muchísimas gracias, siempre sería un placer acompañarnos. Muy bien, Edison, que estén muy bien, hasta la próxima. Chao. Muy bien, despedimos a Edison porque ya en breve también tendremos el testimonio de otro padre que junto con su pareja nos comentarán qué era lo que pasaba en ellos cuando estaban en embarazo y digo estaban porque con esto del cobarde, pues prácticamente los dos son los que están en embarazo, ¿no? Así es, Juanpa, así es, vamos a tener más adelante a Juan Quintero Castaño que nos va a compartir cómo sintió esas náuseas y todos esos síntomas de sentirse también en un embarazo. Así es, porque por ahora vamos a jugar un ratico, vamos a ver cómo unos niños desde Marquetalia Caldas nos enseñan a jugar con sus carritos. ¡Vamos! ¡Hola, soy Juan Felipe, estos son mis amigos y nos gusta jugar a los carritos! ¡Diga, Fabián! ¡Abajo! ¡Ahí va el cabo! Para jugar carros, los carros tienen que estar en buena estadocina, no podemos jugar con ellos. Nosotros tenemos que tener imaginación para jugar a los carros, imaginarnos que hay gente, hay animales, hay pajaritos. ¡Vamos a hacer un buscán! ¡Necesitamos tiempo! ¡Puente, puente! Luego hay que construir una carretera, necesitamos tres bolquetas. Una que vaya y traiga las piedras, la otra la tierra y la otra los árboles. Por si se daña un carrito, hay que parar el juego y arreglar los carritos para poder acabar de jugar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mi abega está volqueta. ¿De qué? ¡Ah! ¿De qué? ¡Diga que se le cañó! ¡Se le cañó! ¡De ahí! ¡Se va! Entonces, chao. La abega más importante es pestar dos cabos a otros niños que no tienen. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahorita ayúdame a parar a mí! Mi grupo de juegos son ellos. Él es mi hermano Javier y es mi buen amigo. Él es Juan Felipe, mi mejor amigo. Él es Johan y también es mi mejor amigo. ¡El truco! De los juegos es normal que una pelea. ¡No, Johan! Hay niños que son muy, muy gritones. ¡No, no, no! ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Ah! Y a mí no me gusta. ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aa! ¡Qué buena! Ya que los cabros se llevan así. Ando a aprender. Los cabros se llevan así. ¡Adiós! ¡Estos son los juegos! Cuáles son tus juegos en www.misenal.tv Y ver a estos niños jugar con sus carritos nos llena de mucha alegría. Cuando uno ve a sus hijos realizar cualquier actividad por sencilla que parezca y ver cómo se empeliculan, ver cómo disfrutan y ver cómo se desarrollan libremente. Esto es mis juegos, unas notas muy hermosas que nos llegan a En Apuros que compartimos entonces con ustedes. Así es, Juanpa. Y ya tenemos por acá a Juan Piz a una parejita hermosa que nos va a compartir hoy su experiencia con ese tema del síndrome del co-body. Tenemos a Juan Quintero Castaño y Jessica Novoa. Bienvenidos a En Apuros y gracias por estar aquí para compartirnos esta experiencia con todos nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptarla. Chicos, bueno, empecemos. ¿Cómo se dan cuenta, o más precisamente, Juan, cuál es ese primer síntoma que tiene que él dice que, Dios mío, estoy sintiendo el embarazo de mi esposo? Cuéntenos un poquito de esa historia. Pues lo más curioso fue que de una u otra forma yo fui como el que sintió que había embarazo. Yo no me sacaba de la cabeza que algo no estaba bien, que teníamos como algo distinto en lo que estaba pasando como entre nosotros. Le dije, no, acepte una prueba, que aquí hay algo. Yo estoy seguro que ya viene el niño, ya hay algo y tenemos que hacernos la prueba, tener que hacerte la prueba. Y creo que yo fui el que dio el campanazo de alerta de que algo estaba pasando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fuerte! Sí, muy bien. Y bueno, desde el momento en el que ya sabíamos que venía ese niño, en ese momento no sabemos obviamente si era niño o niña, ella no tenía ningún síntoma. De hecho yo ni siquiera, o sea, cuando él me decía hazte la prueba, yo no, pues ¿para qué? Y él sí, hazte la, hazte la. Yo estaba en el trabajo y yo no, o sea, yo no decía, no es que no es necesario, yo, o sea, no tiene sus cálculos y no sabe como pues sus cosas. Y él me decía, hazte la prueba, hazte la prueba, tanto que me la hice estando en la oficina durante la hora de almuerzo, porque él me tenía ya desesperada que me hiciera la prueba porque él lo presentía. Muy bien. Si fuéramos a mencionar como un comparativo de síntomas, ¿fueron los mismos síntomas o qué síntomas tuvo Jessica y qué síntomas tuvo Juan? Uy, fueron muy distintos y de hecho yo los tuve primero. Ella no tenía nada, ella decía, yo estoy sano, no, el embarazo más tranquilo y por allá como, sí, yo creo que fue el primer momento en donde empecé con temas de cítricos, necesitaba sabores fuertes, sabores que me, de eso que le hacen a uno como con otra gana entero. y empecé a tomar jugos de limón, así tal cual el zumo, naranja, mandarina, me enloquecí con... Entre más ácido, mejor. Entre más ácido estuviera mejor, empecé a comer un poquito más picante la comida, pero yo creo que lo que me destacó por encima era que se acababa el jugo, un jugo de naranja que todo era la nevera y yo inmediatamente tenía que estar comprando el siguiente porque era desesperante lo que yo sentía y la necesidad que yo tenía y ella era muerta de la risa, decía, yo no tengo nada, yo no tengo nada. O sea, para mí no estaba pasando absolutamente nada. Pero lo gracioso es que cuando ya él empezó como a a calmarse un poco con el asunto de estar tomando jugo de naranja compulsivamente, entonces ahí fue cuando empezó como a despertarse los síntomas en mí. Entonces él me decía, ah, ya ves que sí. Me gozaba. Porque eran los momentos más, porque yo estaba sentado haciendo cualquier cosa súper concentrado y como que se me disparaba algo, me prendía el switch y yo salía y me tomaba unos vasos gigantes. Pero hacía ácido. Pero hacía ácido. Entre más ácido estuviera mejor, de eso que ya llega un momento en donde el inmunó uno prefiere como que no, más bien el inmunó, no, entre más fuerte estuviera mejor. Y por fin. Y también marejitos. Uf, ah, sí. Los marejitos que, pues uno a veces se levanta muy rápido de la cama y dice, uy, se me fueron las luces. En cualquier momento, por esas épocas, así fueron un levante, pues como que medio se mueve uno brusco y se me fueron las luces. Mantenías y todo como todo descompensado. Mucho. Uy, qué bueno que entiendan todas esas emociones y cosas que cambian ciertas y éticas. Total, total. Porque ya después de que él estaba con eso, ya empecé yo, pero eso fue después ya. Sí. Di tú los tres meses. O sea, con ya, él llevaba dos meses de los síntomas, ahí sí empecé yo y ya empecé a sentir y me decía, viste, yo sabía que no te ibas a salir con la tuya. Chicos. Yo creí que iban a ser Juan Martín y iba a ser yo el único. Sí. Cuando ustedes empiezan a sentir todo esto y cuando Jessica empieza a ver que a Juan también le están dando los síntomas, ustedes empiezan a decir, pero cómo es posible, vamos a leer sobre el tema, lo comentan con sus amigos y cuáles son las reacciones, porque normalmente dicen, ay, eso es mentira. Yo, yo, es que yo era uno de los que esos, yo decía, qué va, qué va a sentir uno a los ojos, eso, acaso yo soy el que tiene el bebé, pero cerrado. Y yo le decía yo, amor, si no son las hormonas, cómo te estoy pasando yo mis hormonas entonces. Exactamente. Y fue cuando me comienza a pasar esto que uno dice al principio, eso debe ser que estoy predispuesto. Yo al principio me metí al cuento, no estoy predispuesto, no pasa nada. Pero cuando ya llevas un mes en esas, ya pues como que el tema de predisposición no tiene nada que ver. Y ahí es donde empezamos a investigar, empezamos a como a empaparnos un poquito más del tema. Y yo también empiezo como a decir, ve, vení, pues mira, que esto sí es una cosa real. Y empezamos a mirar todo este tema, pues, que la convivencia, aquellas y vueltas ciertas hormonas, como pasamos tanto tiempo juntos. Entonces esas hormonas me llegan a mí, bueno, un montón de cosas. Se han transmitido en el aire. Impresionante. Y me pareció una cosa muy bonita. Con Juan Martín ha pasado una cosa muy bonita y es que yo he tenido la oportunidad de vivenciar unas cosas que no sé si afortunada o desafortunadamente lo hemos hecho por encima de cosas que no deberían de ocurrir. Por ejemplo, Juan Martín es prematuro. Juan Martín es un niño prematuro, entonces yo fui papá canguro. Es adicional de que tuve esa posibilidad de tener los antojos. Imagínate que también me toca a mí estar con él aquí envuelto, pues con la cosita esta. Y es una forma muy bonita de paternidad que yo creo que no todos los papás han tenido la posibilidad de vivirlo y es una experiencia maravillosa. muy bien, ¿cómo hicieron ustedes como pareja para entenderse en eso? Ya medio nos han contado, pero para muchos es un tema como álgido, escéptico, también un tema y nos pasaba porque buscando padres antes que hubiesen pasado por esto como que se avergonzaban, como que, ay, no, 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 yo no quiero hablar de eso. ¿Ustedes cómo hicieron como pareja para entenderse y compartir esta situación? Yo creo que la comunicación fue como tan grande entre nosotros que yo, pues yo personalmente nunca tuve pena de decir eso. Incluso a mí me parecía un tema jocoso y yo lo compartía. Yo era uno de los que primero lo decía con mis amigos, ¿ves, sabes que tengo antojos? Y nos moríamos de la vida y como yo nunca le vi ningún misterio y a mí yo lo compartía y lo decía y abiertamente yo a quien le podía, yo le conté porque me parecía una cosa súper curiosa. Le decía, ¿ves, sabes que tengo antojos? ¿Ves, sabes que me está pasando esto? ¿Ves, sabes qué? Entonces como que yo nunca le vi el tema extraño que nadie se lo vio en el momento en el que yo se lo conté y antes se volvió un tema de conversaciones en donde, pues dentro de esa misma charla a la que le damos, ah, mira que tenés antojos, ah, mira que... Y era interesante también. Y claro, era una cosa que mira, ve, estamos investigando y nos dimos cuenta de esto y esto y esto y se vuelve una cosa que rompe con el paradigma y es importante que descubramos que no estamos en otro tipo de épocas en donde se le veía ese tabú y mira lo mismo que ustedes dicen, todavía se lo siguen viendo. Yo lo cuento con toda la tranquilidad porque me parece todo lo contrario a lo que piensan. Me parece que antes es una forma de involucrarnos más en la paternidad y de tomarlo desde una perspectiva en la que regularmente el hombre no lo hace y me parece una cosa muy bonita. Juan, eso me comparte y Jessica me parece súper chévere porque inclusive en lo que estuvimos estudiando decía que cuando los papás tienen estos síntomas, también en muchos casos se presenta que son papás muy dedicados y mira que Juan Martín, pues viene también un bebé prematuro y tú también te enfrentas como a esa situación que muchas veces nos vemos solamente las mamás enfrentadas a tener a nuestro bebé ahí pegados como más involucrados con todo el tema de la maternidad y en este caso entonces tú súper comprometido por el tema de la paternidad. A ella le pasaba algo cuando recién nació Juan Martín por el tema también de que era prematuro, que ella se volvió una mamá leona, no sabía que Juan Martín no tocara a nadie, ella le preocupaba que lo cargaran, pero también parte de ese mismo cansancio llega un momento en donde ella decía yo no puedo sola, yo estoy mamada. Entonces, dale, dale, dale. Es que el embarazo se usaba alto riesgo y desde el comienzo sabíamos que era alto riesgo, entonces pues cuando ya Juan Martín nacía y era tan chiquitico, ya él lo cangureaba porque Juan es una máquina de calor así increíble, en cambio yo no. Entonces Juan se encargaba de tener al niño ahí con piel y todo el asunto, pero cuando ya nos dijeron como bueno, puede salir de la cangureada, entonces ya, oh, mío. Entonces Juan me decía, amor, ven, yo le cambio el pañal. Y yo, no, gracias, no, yo estoy bien, estoy bien. Y, ah, pero yo te lo cargo un ratito. Y yo, no, no, gracias, gracias, estoy bien, estoy bien. Pero ya obviamente cuando empezó que ya yo estaba muerta de sueño, que yo no dormía porque yo dormía con él aquí encima todo el tiempo, entonces empecé, bueno, la mitad de la noche tú, la mitad de la noche yo. Y así nos lo atornábamos y dormía encima. Entonces ya ahí fue que fui, ahí fue que fui como soltando, soltando un poquito. Y entonces ya no era solamente yo sin armo los dos, pero ya vaya pues que venga alguien más y diga, venga, yo lo cargo. Mmm, mamá. Pero ya, hasta ahí. No, no paraba ya. ¿Cómo? No pasaba de ahí, o sea, el área limítrofe de Juan Martín estaba acá. Sí, ¿te acuerdas de tu mamá? Tu mamá, pues mi suegra, le decía, bueno, es que ya no me deja cargar al niño, dígale que me lo deje cargar. Y ella era preocupada, ella decía, pero ¿por qué? Y también la mamá de ella decía, ay, mamá mí, pero déjamelo cargar. No, no, no. Y era una cosa muy curiosa porque como ya llegó un momento en donde ella estaba exhausta, decía, no puedo más. Entonces había que sacarle gases al niño y ella era que lo mecía. Y no puedo, no soy capaz. Y era un poquito que sacaba. Y yo, venga pa' acá. Y lo cogía y me lo ponía. Cinco minuticos. Ya. Ya, chao. Funcionado perfecto. A dormir. Él era el enfermero. Super comprometido, definitivamente. Ay, Juan, de verdad, agradecerles de corazón por compartirnos esta experiencia tan bonita, por esta charla tan homina. De verdad que es muy chévere que lo vean así natural porque qué bonito que desde el embarazo se involucre, pues, también el hombro, inclusive con los síntomas que no son nada fáciles, agradecerles. Un abrazo y un beso. Y esperamos que eso también en otro momento. Juan, diez días. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por estar en esta experiencia. A ustedes. Muchas gracias. Chao. Juan, y bueno, nos encanta que muchos papás estén aquí con nosotros en Apuros, compartiéndole a todos los televidentes estas experiencias tan maravillosas. Y nosotros continuamos aquí, pero después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo En Apuros. En Apuros Unas 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 Continuamos en apuros y hoy hablamos sobre el síndrome del COVID y es cuando a los padres nos dan los mismos síntomas de las embarazadas y aprendimos que es natural, es normal y antes es algo muy bonito que uno puede llegar a experimentar. Así es Juanpa y así como para ser madres no hay un manual, para ser padres tampoco y por eso hoy les traemos cinco cosas a tener en cuenta sobre la paternidad a todos esos papitos que nos estén viendo. Cinco cosas para tener entonces, comencemos. Así es, la primera, aficiónate a hacer mímica, esto te ayudará muchísimo. Resulta que cuando, bueno los niños son realmente unas esponjitas que adquieren la capacidad de hablar sin la necesidad. ¿A qué me refiero? ¿Te has dado cuenta que muchas veces tu hijo ya sabe hablar, pero cuando les dices, empiezan a llorar, inconsolables. Y de un momento a otro les dices, hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Y ellos no paran de llorar. ¿Y a qué recurre el papá, Juanpa? ¿Hacer qué? Muchas preguntas y hay un montón de cosas ahí como para poder dar con el meollo del asunto. Bueno, pero entonces acá la invitación es que se aficionen a hacer mímica, porque muchas veces una forma muy especial de calmar a nuestros niños es hablándoles a través de todos esos gestos, a través de nuestras caras. ¿Ya la conocí? Es ojo con la mímica. ¿Ya la aplicabas, Juanpa? No, no la aplicaba. Bueno, ahí te la dejo. Segunda, saluda a tu nueva vida abstemia. Bueno, resulta y sucede que muchos papás de pronto están acostumbrados a tomarse sus vinitos en las noches y amanecer un poquito enguayabados. Pues cuando son padres no es nada bueno cuidar a tu bebé pequeñito cuando de pronto no te ha bajado a dormir en la noche y te toca madrugar a cuidarlo también, es lo peor. Esa resaca de guayabo y tener además que cuidar a tu hijo, la recomendación es que por un tiempo déjate de tomar esos vinitos en la noche para que estés con toda la energía para cuidar a tu chiqui al otro día, Juanpa. Muy bien, pasamos a la número 3. La 3, el pasillo de los juguetes. Resulta que si te vas al supermercado y la idea es comprar frutas, leche, pan, huevos, pues es muy mala idea que te pases de pronto por ese pasillo donde tu hijo se puede enloquecer con los juguetes. Así que es una trampa mortal para que de una vez la identifiquen y cuando vayan a arrancar con sus chiquitines, no pasen por esos pasillos porque hay problemas que les puede traer esa situación. ¡Ay, María, por Dios! La cuarta, la imaginación es poder. Pues resulta que se sabe que el juego libre es vital para fomentar el razonamiento cognitivo, la resistencia y la regulación emocional de los chiquitos. De pronto a los padres les resulta muy fácil decir, ven, vamos a jugar con la pelota, pero no les resulta muy fácil de pronto disfrazarse, jugar a los títeres o de pronto usar algún gorrito para divertir a sus pequeñitos. Entonces, en este caso, la idea es que pongan a volar esa imaginación y a darle poder porque esa es una muy buena manera de entretener a sus chiquitos. Y como diría nuestro fiel amigo Bob Esponja, todo es posible con la imaginación. Y ya, por último, la quinta, la perfección no existe. Y acá les dejo una frasecita que me encantó porque los hombres con miedo a ser padres no entienden que la paternidad no es algo que hacen aquellos hombres perfectos, sino que la invitación es a que le dediquen tiempo de calidad a sus hijos. No tenemos que ser perfectos así como las mamás tampoco lo somos, sino que si van a compartir ese espacio pequeñito que tienen con sus hijos, aprovechenlo para jugar y soltar sus celulares, para cantar con ellos, para enseñarles cosas divertidas. Y así se fortalece también esa relación con sus pequeños. Ahí están Juan Paz y Juan para tener cuenta sobre la paternidad. Súper genial esto, Luis, y que nos compartes. Y bueno, yo les comparto que el tiempo ya se nos acabó y esperamos que ustedes hayan aprendido hoy, al igual que lo hicimos nosotros en este tema sobre el síndrome del COVID. Así, en otra oportunidad nos vemos.